¿Cómo evalúas la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana? Que incluso ha llamado a una rebelión popular contra el gobierno y está apostando por una intervención Yo me he sentido muy identificado con buena parte de los documentos que ha presentado la Conferencia Episcopal Invitando a la solución del problema en Venezuela, la preocupación por la crisis que hay en el país y las invitaciones al diálogo Me siento muy identificado por las invitaciones al diálogo que ha hecho el Papa Francisco Además que constantemente nos invita a los venezolanos a dialogar Es una actitud muy persistente de la Iglesia, la Iglesia tiene dos mil años de historia, acumulado una experiencia enorme Y ha aprendido la Iglesia con esa inmensa sabiduría que tiene que los países logran superar las dificultades ¿Por qué la Conferencia Electoral va en dirección contraria? Hay algunos pronunciamientos de la Conferencia que efectivamente han sido mucho más duros que los que ha promovido el Papa Francisco La Iglesia siempre ha contribuido a la solución, al encuentro, a la solución pacífica a través del diálogo de los problemas Hay el caso famoso de Juan Pablo II que conversó con Jaruzelski, el jefe del gobierno comunista de Polonia Un hombre que era responsable de cualquier cantidad de atrocidades Y Juan Pablo II a través del diálogo hizo posible un cambio del régimen comunista La democracia sin necesidad de que hubiera muerto El papel que cumplió Juan Pablo II en la Unión Soviética también, en el desmontaje además del Muro de Berlín De todo el fin del bloque comunista de Europa Oriental tuvo un papel importantísimo el Papa Juan Pablo II Por cierto, la democracia cristiana en Centroamérica que fue otro punto candente en la Guerra Fría Donde había una guerrilla que dejó desolada a esos países con un montón de muertos y una destrucción de la economía Los acuerdos de esquipula que pusieron fin a las dictaduras en América Central Y además a la insurrección comunista en América Central Fue gracias a dos grandes líderes demócratas cristianos que fueron Vinicio Cerezo de Guatemala y Napoleón Duarte del Salvador La democracia cristiana siempre ha apostado por la solución, por el encuentro entre los seres humanos y no por el desencuentro Pareciera que en este momento el diálogo, no existe el diálogo Se han cerrado las puertas del diálogo ¿Cuáles son los riesgos y amenazas sobre el país si no hay un verdadero diálogo? Pero me respondes por favor cuando regresemos a los comerciales Ya venimos ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional Te preguntaba Pedro Pablo sobre el diálogo ¿Cuáles son las amenazas y riesgos sobre el país si no nos sentamos a dialogar y a negociar? Mira, uno tiene que ver las experiencias del mundo Experiencias donde los países se han dividido como el caso venezolano Y tiene que aprender de esas experiencias, ver qué ha pasado, estudiar un poco Todas las sociedades donde ha habido conflictos como el que está presentado en Venezuela Con países enfrentados Han resuelto sus problemas a través del diálogo Algunos han sido antes de los muertos y otros han dialogado después de los muertos Tenemos dos vías Una es buscar un mínimo clima de entendimiento que nos permita convivir Como todos miembros de una nación, porque hemos perdido hasta la noción de la nación venezolana Hemos perdido el sentido de convivencia de las hormigas que pertenecemos a una misma cueva Es decir, nos vemos como enemigos dentro del país Tenemos dos alternativas Una, buscar a través de la inteligencia, del diálogo, de la búsqueda de puntos de coincidencia Superar la crisis Esto lo podemos hacer hoy O lo podemos hacer dentro de unos años después de que nos hayamos matado en el camino Porque no hay posibilidad, ninguno de los dos tiene posibilidad de exterminar al otro ¿Por qué se está imponiendo la estrategia insurreccional en el caso de la oposición? ¿Qué pasa? No hay voluntad de diálogo Yo creo que aquí están jugando dos cosas Una, el gobierno está cerrando las puertas a salidas acordadas El gobierno no tiene ninguna voluntad de diálogo Se siente amenazado también El problema es que las dos fuerzas pretenden imponerse sobre la otra Y el gobierno tiene la principal responsabilidad La principal responsabilidad del diálogo es parte del gobierno Que es el que tiene además los instrumentos y el que tiene el poder Y el gobierno no tiene voluntad de diálogo porque el gobierno tiene una doctrina Que es una doctrina que invita a la confrontación, a la lucha de clases Y no es un gobierno que ha sido particularmente dialogante Ahora, cuando la oposición intenta dar un golpe parlamentario Aminaza al chavismo con aniquilarlos, con perseguirlos El gobierno de alguna manera tiene que defenderse Lo que estamos es entrampados entre la lucha de dos sectores radicalizados Que tienen al país sumido en una lucha fratricida que no nos lleva para ninguna parte Yo ponía el ejemplo, si tú me permites, que yo te haga un... ¿Qué pasó en el 2016 con el referendo revocatorio? Aquí lo que se plantea en la oposición es lo siguiente La oposición tiene 70% Perdón, la oposición tiene 70% y el gobierno tiene un 30% ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, este 70% puede derrotar al 30% ¿Qué pasa con la correlación de fuerzas? Uno en política es igual que en la guerra Uno tiene que ver, y dicen que la política es la continuación de la guerra por medios pacíficos Uno tiene que ver cuál es la correlación de fuerza real La correlación de fuerza no es esta Porque este sector tiene una cosa que se llama CNE Y tiene una cosa que se llama TSJ Y tiene una cosa que se llama SEBIN Y tiene una cosa que se llama Tribunales de Justicia Y tiene una cosa grandota que se llama Fuerza Armada Nacional Bolivariana Añade poder simbólico Tiene poder simbólico Presencia en los movimientos sociales Tiene presencia en las comunidades, además en las comunidades populares Está organizado, etc. Tiene un discurso, tiene símbolos Esto es más grande que esto Por eso el referendo revocatorio en el 2016 no se pudo llevar adelante Entonces, la estrategia desde este lado No puede ser compactar esto La estrategia de la oposición compacta esto Cuando tú hablas de las malandras del CNE De los narcomilitares Cuando tú tienes un discurso Yo tengo Cuando tú tienes un discurso que dice Esta horda, refiriéndose a los magistrados del TSJ Esta horda de malvivientes De la peor ralea Que actúa como bufete del gobierno Horda de imbéciles De mentecatos y mentecatas Esto fue un discurso del presidente de la Asamblea Nacional del año pasado Cuando tú tienes ese discurso Tú lo que haces es compactar esto Porque si tu oferta es Yo te voy a derrotar y te voy a perseguir Y los delitos no prescriben Esto se va a compactar Este juego entre los dos sectores Que están jugando a la radicalización Nos tiene a todos los venezolanos Sin poder encontrar una salida La principal responsabilidad la tiene el gobierno Porque el gobierno ha jugado desde el primer día la confrontación No digo que desde la oposición no hayan sectores Que también hayan jugado la confrontación Pero el gobierno no ha querido nunca mantener Un clima de diálogo, de respeto Y de convivencia con los sectores que le adversan desde el primer día Es decir, el primer día dividieron al país entre patriotas y apátridas Entre agentes del imperio Es decir, el que no está con el proceso Es un tipo insensible que está contra los pobres Y en esa división del país Nos han metido a todos En una crisis política, económica y social De la que no nos vamos a salir Mientras no logremos un clima mínimo de entendimiento Mientras este esquema de confrontación se mantenga Mientras yo le diga a estos que los voy a derrotar Y que los voy a cortar la cabeza Y los voy a llevar a la corte internacional Se van a defender Bueno, estos se van a compactar Y no van a permitir un cambio Y no hay manera de que el país logre superar La crisis económica y social Que está afectando a todo el mundo Yo tengo a mi hija, Oscar Viviendo en Panamá A mí me separó esta crisis de mi hija Que es lo que yo más quiero en el mundo Y me la separó porque su mamá fue víctima De unos casos de violencia Y mi hija tiene 13 años Y la mamá dijo Mi hija, esa niña no puede salir para ninguna parte Porque los esquemas de inseguridad Están insoportables Ahora me separan de lo que yo más quiero Yo quiero que este país salga adelante Y en este esquema El país no tiene manera de eso Ahora, lo que uno observa Es que hay factores externos e internos Conspirando contra el diálogo Y ejecutando una estrategia insurreccional Que busca el derrocamiento del gobierno ¿Cómo manejarse en un contexto tan adverso Para el diálogo? Tú sabes que La primera cosa que yo tengo que decir Con respecto al diálogo Es que nunca lo ha habido Es decir Cuando tú sientas con las cámaras de televisión A un grupo de dirigentes de la oposición Y un grupo de dirigentes del gobierno A que se caigan a trompadas verbales Eso no es diálogo Eso es un debate televisado Donde cada uno le habla a una cámara Yo veo mucha gente que acusa Que en estos días Julio Borges se sienta en secreto Con el gobierno a dialogar Y aquella cosa es una cosa horrible Pues que las conversaciones se hacen en privado Las conversaciones no se hacen públicas Si cuando Nelson Mandela Se sentó con el gobierno de la parte de Sudáfrica Que lo mantuvo preso Que lo mantuvo preso 27 años Pero que había asesinado a su gente Que lo sometía a la gente A un sistema de medio esclavitud Lo que hizo el régimen de la minoría blanca En Sudáfrica Es imperdonable Pero hay que hacer en este caso Pero te digo Cuando las puertas del diálogo Pero déjame contarte esto Mandela Se sentó a hablar con esos gobiernos Tres años en secreto Era un líder que estaba No estaba vendiendo principios No estaba traicionando a nadie Estaba sentándose con el gobierno A buscar esquemas De acuerdo que posibilitaran Después que el país pudiera lograr Como en efecto logró Un clima de entendimiento Y una unión alrededor De un proyecto compartido De país Dialogar nunca está mal Siempre es necesario Dialogó Kissinger con los vietnamitas Después de la guerra Dialogó con los chinos Dialogan los judíos Aquí se sataniza el diálogo Lo cual es una estupidez completa Tú siempre tienes que dialogar Porque no sabes en qué momento Logras algunos puntos de encuentro Que sean en beneficio del país ¿Qué es lo que está mal? Bueno Componendas indebidas Pero ¿Quién dijo que dialogar Significa necesariamente Que tú vas a llegar a una negociación? Cuando las puertas del diálogo Están cerradas Yo creo que hay que atender Y la sociedad venezolana Respaldando Más del 80% Respaldando el diálogo Tú sabes que Eso lo dicen claramente Todas las encuestas Todas las encuestas Consultores 21 Una encuesta muy vinculada A Capriles A Primera Justicia Data Análisis Todas las encuestas dicen Que hay una inmensa mayoría Del país Y es natural Porque en este 70% Oscar Que está con la oposición La inmensa mayoría Lo que está preocupado Por el tema económico Y social No está con la oposición Está descontenta Está descontenta con el gobierno Hay un montón de gente Que está de este lado Que su preocupación Y tiene que ser Además es entendible Que sea su preocupación Es la comida Las medicinas para su familia Cuando nosotros estamos En un esquema de confrontación Gobierno oposición Esta gente no se siente representada Porque esa gente Lo que quiere es que le resuelvan Su problema La inmensa mayoría del país Está ajena A la confrontación ¿Qué debe hacer Esa inmensa mayoría Para imponer el diálogo? Tú sabes que Yo creo que Aquí hace falta un liderazgo Que con coraje Con resiedumbre Con valentía Imponga una agenda Del diálogo Con el respaldo De la inmensa mayoría Del país Pero hace falta Coraje Cuando Nelson Mandela Anunció Que había dialogado Con el gobierno Su gente Lo acusó De cobarde Lo acusó De traidor Que le había tendido La mano a los africaners Dijeron la cantidad De cosas más horribles Su esposa Lo acusó Hasta de homosexual Públicamente En una rueda de prensa Que dio Y el tipo Tuvo el coraje De mantenerse firme Frente a todos los comentarios Y se mantuvo firme Y defendió las ideas Y eso es liderazgo Liderazgo no es Oscar Andar con una encuesta En la mano Viendo que es lo popular Siempre Bueno la gente Se está radicalizando Yo me radicalizo También Y si la gente Se modera Yo me modero Liderazgo significa Estar claro En que es lo que El país necesita Que es lo Como podemos Orientar a la sociedad Venezolana Y el liderazgo Y el liderazgo consiste En invitar a la gente Y en convencer a la gente Que te acompañe en ese camino No es seguir a la gente De acuerdo con lo que dicen Las encuestas Es imponer un camino Y convencer a la gente De que te acompañe Y en Venezuela Está haciendo falta Liderazgo con coraje Yo siento que en una buena medida El liderazgo político Anda muy pendiente De la presión Yo siento que hay líderes De la oposición Que están muy claros En la necesidad De ir a un esquema de diálogo Y te lo dicen Además en privado Pero después se someten Al chantaje Y a la presión De los sectores radicales Que tienen mucha fuerza Tienen mucho volumen Mucho dinero Pero son poquitos La inmensa mayoría Del país Está sin representación hoy Porque no hay nadie Que esté planteando Soluciones A los problemas de la gente Pero Pablo ¿Dónde está ese liderazgo? Pero me responde Cuando regresemos A los comerciales ¿Cómo no? Ya venimos ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional En análisis en el país Tendencias del acontecer nacional En análisis situacional Decías que hace falta un liderazgo Para promover el diálogo Y el entendimiento ¿Dónde está ese liderazgo hoy? Ese liderazgo tiene que surgir Ha habido muchas voces Hay muchas voces Mucha gente comprometida Con esta visión Y además que entiende La necesidad de ir A unos encuentros mínimos Es decir Por ejemplo Todo el país Tiene que estar interesado En el crecimiento económico En la recuperación de la industria En la superación de la pobreza Tendrían que ser objetivos comunes A todos Hoy no lo son Porque hoy estamos metidos En una lucha fratricida Que no nos permite Buscar consenso Yo creo que va a surgir Y cada vez va a surgir Porque está surgiendo La necesidad Está habiendo la necesidad En el país De que surja Un liderazgo Que con mucho coraje Lleve adelante Una propuesta De unidad nacional Ese liderazgo Surge Precisamente Por la necesidad Que hay en Venezuela El problema está En que las cámaras De televisión Y los focos Están apuntando Al radicalismo Porque eso genera Más noticias Y está como silenciada Hacen bambulla Claro Y hay una mayoría Silenciosa Pero esos líderes Lo que tienen que es Articularse Juntarse Y en eso estamos Y compartir una estrategia Y en eso estamos La ruta electoral Yo opino Que la ruta electoral Si antes no hay negociaciones Que garanticen condiciones De cohabitación Convivencia Alternancia Podría ser Peor el remedio Que la enfermedad Es decir Un proceso electoral Sin acuerdos mínimos Previos Lo que podría Es abrir más las heridas Y acentuar la confrontación ¿Qué crees tú? Yo estoy completamente De acuerdo contigo Yo creo que la salida De toda crisis política En un país Pasa por convocar Al soberano Que decida Y el pueblo Tiene que decidir Ahora Si tú convocas Una elección En medio de un clima De confrontación Esto lo que te puede Conducir es a exacerbar Más las diferencias Y los conflictos Y yo creo Como tú Como tú lo acabas De expresar Que tiene que crearse Un clima favorable A un entendimiento ¿Qué creo yo? Y tengo un ejemplo Concreto En la elección del 2015 La elección de asamblea Del 2015 La oposición Nosotros logramos Dos terceras partes De la asamblea La nacional ¿Qué pasó Con ese triunfo De la oposición? La crisis institucional Se agravó La crisis económica Se agravó La crisis social Se agravó La confrontación Se agravó La confrontación Se agravó Porque es el esquema De confrontación El que nosotros Tenemos que superar Para dar paso A una elección Que permita Que una mayoría De los venezolanos Se exprese Y podamos lograr Un cambio de gobierno Que yo lo deseo Es decir Yo tengo 17 años Queriendo cambiar Este gobierno El problema Es que yo no quiero Cambiar a este gobierno Al precio que sea Yo no quiero cambiar A este gobierno A los trancazos Para que siga Habiendo este esquema De confrontación Porque en este esquema De confrontación Yo estoy perdiendo A mi país Apartando a la oposición Y al chavismo ¿A quién? ¿Quién detrás De estos actores Le conviene El caos Y la división Del país? Yo creo que esto No le conviene A nadie Pero los seres humanos No actuamos racionalmente Actuamos emotivamente Es decir El esfuerzo intelectual Que hay que hacer Para contestar Argumentos con argumentos Una vez que alguien Expresa una opinión Que no está de acuerdo Con la mía Yo lo que hago Es descalificarlo En lugar de contestar Los argumentos Es decir A nadie le interesa Este esquema De confrontación Donde estamos perdiendo Todos Aquí es necesario Construir Un esquema Un ambiente De unidad nacional Que permita Que el país Logre superar Una crisis económica Y social Que está afectando Profundamente A seres humanos Ese drama Que estamos viviendo Nos debería hacer Al liderazgo político Poner los intereses De los seres humanos Que viven en este país Por encima De los intereses Que cada uno pueda tener Por el poder Muchas gracias Pedro Pablo Por este análisis Situacional Gracias a ti Oscar Y ahora Las conclusiones Llegamos A un momento Culminante En la larga Confrontación Social y política Que sufre Venezuela Hay sectores Interesados En caotizar Y debilitar El Estado Nación Venezolano Por ello Es tan necesario Encontrar espacios De diálogo Y negociación Que garanticen La convivencia La cohabitación La estabilidad Y la gobernabilidad Del país Hay que ir A un clima De entendimiento Y consensos Principalmente Alrededor De un programa Económico Compartido Para superar La crisis Si no hay diálogo Habrá caos Y violencia Así culmina Este análisis Situacional Los invito A seguirnos Por nuestras Redes Sociales Arroba Interlaces Y arroba A situacional O visite Nuestro portal Interlaces Punto com Soy Oscar Chemmel Y los espero En un próximo Análisis Situacional Hasta pronto